¡Suscríbete al canal! Que estamos mal aquí el copo No, totalito te gusta otra cosa No, es a ti que te gusta más No, no te peines ¿Te la vi? Aviso, tengo gente y no tengo armado Y ya aviso que tengo un flanco Yo estoy en el quinto pino Yo no estoy donde tú Pero que ahora voy en coche, como sea Da igual Si me matan, ¿por qué estás? La primera casa Uhhh, que flanco Hijo puta ese, estaba más escondido que una puta rata Venga, que voy ya para allá En coche Que voy para allá en coche Aviso No, 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 no Ahora van y... Y la gasolina No, 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 no ¿Te están disparando, Javi? Sí, sí. A mí no. Vale, vale, vale. Necesita. Ha tomado por culo, hombre. Javi. Te preocupes. Sí, el OVNI. No te preocupes, que ya voy a pavosarlo. Vámonos. A pavosarlo, voy. Hay gente por ahí, ¿eh? Voy para allá. Estoy curando y no tengo botiquín. ¡No! ¡No! ¿Eh? ¡No! Muy bien, muy bien. ¿Qué te has dicho? Tens, unos 9. ¡No. ¡No! ¡No! Sí. ¡No! 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 No. ¡Hoy! ¡Me voy ya para vosotros! ¡Déjame! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Oh no! ¡Ya estoy con vosotros aquí! ¡Ya estoy con vosotros aquí chavales! ¿Has matado a alguien Javi? ¡Sí! ¡Ah! ¿La has noqueado? No lo he matado ¿La has matado o sea? ¿No se ha noqueado, no? Sí Yo noqueo, yo mato A ver, no, porque es que había uno que estaba ahí buscando Alguna perra me ha robado un botiquín que había por ahí en todo Que no ha sido Sergio Está ahí, eh ¿Dónde ha sido la verdad? Hay otro Javi ¡Oh de la mierda el OVNI este! Pues te digo una cosa Ojalá lo quiten ya Ahora yo ya estoy haciendo De vida ¿Quién está disparando Javi? Yo, 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 yo A los putos hombros Me viene hasta los huevos, yo ¿Eh? ¿Eh? ¿La puta? ¿La puta? Un minuto de Londres Hostia 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 Hostia, esta puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora quiere las caras Xavi, toma, por ti El tío nunca está contento Me he vuelto a morrofino ya Sí, por mí, señor Por ti Saluda al campeón Se parece Se parece al Barça Xavi, ladrón, el saludo, el campeón Pero van más que el Real Madrid El Barcelona es una puta mierda Púlsalo Entra Nerea, sale Sergio Buen cambio Sale 2 al 9, entra 11 Dices que el Sesc y Ramos continuarán en el Madrid o no? No Cada vez que tiene que robar es el mismo rollo No, yo ya voy para zona Que agonía de Hambo, tío Esto si es el Real Madrid o que es la agonía Que no, tío, que es el Sergio Ramos Que cada vez que tiene que robar hace lo mismo, tío La última vez, que si lo quería fichar el Barça Que se ofreció al Manchester United Tío Estoy, tío, del Sergio Ramos hasta la polla Cada vez que tiene que robar es el mismo rollo Es que Ramos Es muy buen jugador Alguien se viene conmigo El Sergio Ramos es muy buen jugador Porque le han permitido Ser un cerdo en muchos partidos Casi bien Casi bien Casi bien El Sergio Ramos es muy buen jugador El Sergio Ramos es muy buen jugador El Sergio Ramos es muy buen jugador Si llega a la zona gana Ahora voy corriendo por eso Espúchalo, espúchalo Y me voy Nooo, enserio Nooo, enserio Si, 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 si Por falta respeto a los amigos del equipo No, enserio No, no piba la tormenta No piba la tormenta Hostia Hostia entserio ¡Neee No, ni ¡Ah! ¡Joder, copita! ¡Joder, copita! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! Menos mal que te lo he matado. Los pelotes que tengo a uno. Estoy muerto. Ya te lo he matado, no te preocupes. Estoy muerto. Gracias. ¡No, muerto no! ¡Lo siguiente! ¡Estoy muertísimo! La verdad es que si no estoy yo, sí. Estarías muertísimo. No hay que engañarnos. He pelado a otro que está por ahí, eh. Mira. A por sus cosas. ¡Ah! Antes de que me la robéis. ¡Vangantes! ¡Erro! ¡Vangante tú, señorito! Mira, mira. Ya viene alguien a robar ya. ¿Quién? Me vais a robar un pijo. Él siempre quiere juzgarte la salud hasta que... ...algo de maderica. ¡No hay nada! 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 ¡Pues yo no puedo! ¡Aviso! Quedale un pijo. ¡Aviso! Tengo un flanco épico. Última partida que me dio la cabeza ya. Llamé también. Oh, ya está Nerea. Ya está Nereuchi. ¿Qué pasa Nerea? ¿Qué pasa? Me escucho. ¿Qué pasa señora? ¡Bueno estamos! ¿Quién es José González? Aquí va, ¿no? ¿Quién es José González? Javi, te presento a Nereuchi. ¿Pero quién es José González? Mi padre. Pues yo también, mi email es J. González. ¿Qué? Tío, está entrando mi email al juego. No, no, no. Mi padre me está mal. La Nerea que es pirata. Que no, que no. Es la pirata del Forniti. Sí. Claro, no quisiera. Ya. Chusito. No. No. Ay, qué sueño. ¿Ya tienes sueño en serio? Mira, que entra tarde eh, porque nos vamos a ir. No pasa nada, veo. No pasa nada, juego con ella. No pasa nada, juego con ella. ¿Ese o no? Lo que te digo. Este que no se queda. En palma con uno. Se va en el palma. Qué asito el día. Y luego dice que no, tengo que estudiar. No se ve. Sí, ya está comiendo. Mañana tengo... De verdad eh. Ijiiii. Mañana de verdad tengo. Muy bien, Javi, que has matado a uno. Sí, mira, perdona, pero... Perdona, pero el grupo lleva doce, yo llevo seis. Escucha, escucha, abajo hay gente, eh. No te digo más. ¿Te llevas seis o cuatro? Y yo llevo plan, muerto. A ti te le gusta subirte por los cajados, igual que a los gatos. ¿Tienes yo? Sí. Ya ves. Es que me metí con alguien. Yo como tengo un cajado en el medio, me metí un cajado. Todo, cuidado. ¿Viene uno? Sí. Me voy a robaros. Te he dado uno, eh. Xavi, tú vas acá. ¿Qué onda? Como tú, en la primera partida que me hiciste un engaño. Bueno, yo no. Bueno, fui yo. ¡Quémate un poquito ahora! ¡Ja, ja, ja! Te he hecho un poco a chopearte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No te aplagó que güey yo a matarle. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo escondiéndome. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!